Llegamos al final de marzo y surge la pregunta de qué países estarán reabiertos para viajes en abril del 2021 así que aquí vamos con un recuento Para quienes no me conocen mi nombre es Liz y en este canal me dedico a llevarles información práctica para sus viajes y por supuesto que hacer un recuento de qué países abren o cierran fronteras mes con mes se ha vuelto algo esencial desde hace un año así que aquí vamos con este recuento y si están interesados en tener esta clase de información así como presupuestos y consejos de viaje no olviden suscribirse para que tengan todos estos detalles Dicho esto iniciemos con el recuento y bueno a nivel mundial de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo uno de cada tres destinos turísticos del mundo se encuentran completamente cerrados ya si hablamos de países a los cuales se pueda viajar sin necesidad de cuarentena estamos hablando de unos 40 aproximadamente aunque ya saben que esta información es muy variable e incluso puede cambiar de un día a otro ya viendo por regiones que es como me gusta organizar estos vídeos voy a comenzar con el continente americano donde puedo decirles que prácticamente los países que han permanecido más cerrados al turismo así permanecerán en el mes de abril es de esta forma que básicamente no encontraríamos viajes turísticos a Canadá, Venezuela, Chile, Uruguay, Guyana Francesa y Suriname hago hincapié en viajes turísticos ya que estos países no es que estén completamente cerrados sus aeropuertos como ocurrió en algún momento sino que únicamente aceptan viajeros con motivos esenciales así como reagrupaciones familiares y similares a estos países podríamos agregar entre los no muy abiertos al turismo a Argentina que si bien ya había reanudado ciertos vuelos toda la situación se ha complicado en marzo y es que justamente en este mes 44 estudiantes argentinos que viajaron a Cancún regresaron contagiados uno de los grandes motivos que hizo que el gobierno cambiara las medidas sanitarias y que de hecho actualmente restrinja los vuelos a Chile, México y Brasil también ya solicita dos pruebas PCR es decir la que tienes que presentar antes de subir al avión pero también una a tu llegada a Argentina con esto vemos que realmente viajes turísticos serían complicados a esto se suma también por ejemplo el caso de Panamá que si bien sí sigue recibiendo viajeros de buena parte del mundo ya restringió todos los vuelos que vienen desde Sudamérica a partir de encontrar algunos casos de la variante brasileña y esta es una constante hay varios países que han restringido el ingreso desde Brasil a pesar de que justamente este país no pone muchas restricciones a los viajeros con lo cual bueno se podría viajar a Brasil pero luego la complicación estaría en regresar en muchos casos a tu nación que sí puede haber impuesto alguna restricción a este país de hecho uno de los países que no permite los viajes desde Brasil es justamente Estados Unidos el siguiente país de esta lista que el día de ayer les hice un vídeo con todos los detalles de cómo está el tema de turismo así que no voy a meterme mucho en estos detalles sin embargo deben de saber que se mantiene el estatus que hemos visto desde el 26 de enero es decir si yo viajo desde el extranjero desde un país permitido a Estados Unidos puedo hacerlo de manera aérea y presentando mi prueba de antígenos o PCR de momento las cuarentenas únicamente quedan restringidas para ciertos estados y estas pueden consultarlo en la CDC que sería la fuente oficial pero en principio viajar de turista a Estados Unidos es posible actualmente y será en abril del 2021 Cuba, aunque con estrictos requisitos de ingreso como PCRs y cuarentenas que el mismo viajero tiene que pagar se encuentra parcialmente reabierto es de esta manera que sí está buscando sobre todo con ciertos países crear alianzas para comenzar a reactivar el turismo en la isla y un ejemplo es Rusia con el cual ha reanudado vuelos directos nuevamente ahora entre los países de América que sí se pueden visitar vamos a encontrar Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador Paraguay, Guyana, Bolivia, Haití, San Kitsi, Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Perú entre otros ahora vale la pena hacer hincapié en Perú que de hecho en el mes de marzo eliminó el requisito de cuarentena obligatoria para los extranjeros así como de pruebas PCR para vuelos nacionales con lo cual se facilita muchísimo el movimiento en el país y las condiciones para viajar de manera turística nuevamente y les digo esto lleva apenas unas semanas por lo cual las condiciones entre marzo y abril cambiaron mucho en este país sudamericano ahora todos estos países que les he mencionado tienen sus requisitos de PCR en algunos casos incluso dos o quizá hasta cuarentena pero digamos que se pueden visitar pero los países que menos requisitos piden no solamente de América sino del mundo son México, Costa Rica y República Dominicana que actualmente no están solicitando ni cuarentenas ni PCR al momento del ingreso ya con esto tienen un gran panorama de los viajes en abril a América pero ahora vamos con el continente europeo donde las condiciones son prácticamente las mismas del mes pasado hay una serie de países que llevan reabiertos un buen tiempo sin mayores requisitos a los extranjeros y aquí encontramos Albania, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y Serbia países como Turquía también están aceptando de la mayoría de lugares del mundo y incluso por ejemplo con países como México ya se reanudó la ruta directa con Turkish Airlines de Ciudad de México, Estambul así que sí son posibilidades para viaje estas naciones que les digo ya el panorama en el espacio Schengen se empieza a complicar donde de pronto sí aceptan ciertos viajeros pero prácticamente de países europeos y cuando estás fuera de esto sería muy complicado aunque ya comenzamos a ver ciertas excepciones como el caso de Rusia que ya reanudó vuelos con varios países del mundo y nuevamente está emitiendo visas pero prácticamente de su lista de países no hay ninguno de América únicamente Cuba se encuentra en esta lista pero el resto serían países como Japón, Singapur así como otros países europeos así que como pueden ver Rusia se comienza a reabrir pero bueno América todavía tendrá que esperar un poco en cuanto a África también es posible visitar varios países de hecho aquí es donde encontramos los que menos restricciones tienen y más abiertos están al turismo y bueno con unos u otros requisitos ya es posible viajar a países como Mali, Mauritania, Egipto, Túnez, Namibia, Tanzania, Uganda, Sudán, Togo, Ghana, Liberia, Guinea-Bissau República del Congo, Somalia, Botswana, Namibia, Sudáfrica, Gabón y Kenia el sentido opuesto es justamente en Asia donde encontramos menos países reabiertos hay algunos como India que dan alguna fecha de reapertura pero mes con mes extienden su cierre por lo tanto bueno no se pueden visitar y no obtendríamos una fecha segura de reapertura y bueno entre las pocas posibilidades que encontramos en el continente está Dubái que si bien no todos los Emiratos Árabes Unidos están abiertos este destino tan turístico sí sigue abierto para los viajeros el resto de países asiáticos están o parcialmente cerrados o completamente cerrados con lo cual hablar de turismo en esta área desde América sería realmente complicado y finalmente el mismo caso encontramos en Oceanía donde Australia y Nueva Zelanda permiten viajes esenciales de tránsito entre ciertos países pero realmente no están ni cercanos a una reapertura turística a nivel mundial y ya con esto tienen un muy buen panorama de cómo están las reaperturas para el mes de abril recuerden que esta información es realmente cambiante de hecho les puse los ejemplos como Perú que en marzo a mitades todavía estaba cerrado y de pronto tomaron cambios lo mismo ha estado ocurriendo con Argentina o Panamá que comienzan a restringir vuelos desde ciertos países y esta es información realmente nueva así que conforme avance al mes podría haber cambios pero para aquellos que quieren ir teniendo un panorama general que tienen ya vuelos comprados que no saben para cuándo podrían llegar a reprogramar o que tienen viajes necesarios ya tienen un poco más de idea de cómo está funcionando sin embargo antes de comprar cualquier vuelo siempre recuerden revisar tanto con aerolíneas como con las embajadas para estar seguros de que sí pueden viajar e incluso cuando tienen que hacer viajes de tránsito como les dije desde el inicio estos vídeos se realizan mes con mes para que tengan un panorama más amplio de los viajes así que no olviden suscribirse para que tengan esta información cada vez que uno de estos vídeos sale así como mucha más información práctica y noticias de viaje que les voy dando durante todo el mes espero que esta información les haya sido muy útil y recuerden que mucho más lo pueden encontrar en mis redes sociales que me encuentran como Munducos